Párrafo de la Iglesia de San Cristóbal de Jutiapa nos informa acerca del trabajo de las tantas misiones populares a nivel departamental. Una manera de trabajar es un método de trabajo que en la diócesis se ha venido impulsando desde el 2009. La diócesis comprende los departamentos del Progreso, Jalapa y Jutiapa y es un proceso, es un método que pone a la Iglesia o quiere que la Iglesia se convierta en una Iglesia misionera porque esa es realmente la razón de ser de la Iglesia fundada por Jesús, es decir, de comunicar, transmitir, proponer, llevar el mensaje de Jesús. No se trata de imponerlo a la fuerza sino simplemente de mostrarlo como una manera o como una alternativa de vida. Y entonces con las santas misiones populares hemos querido realizar ese trabajo misionero en toda la diócesis, en todos los tres departamentos. Y el proceso propiamente metodológico como experiencia ha concluido en el sentido de que ha sido una experiencia pero que ha de continuar ahora con un estilo de vida misionera, tanto que hablamos de pasar de una experiencia misionera a un modo o estilo de vida misionera. Y es eso lo que ahora seguiremos impulsando. Es decir, las santas misiones populares nos han ayudado a acercarnos más al Evangelio de Jesús, nos están ayudando a constituir pequeñas comunidades de vida, nos están ayudando también a descubrir que el cristiano debe ser ante todo un discípulo y nos están ayudando también, nos ayudaron a caer en cuenta de una mayor participación de nosotros como cristianos en la sociedad, de ahí que el tema del medio ambiente también nos interesa, los temas de la paz, de la justicia, el desarrollo integral para nuestros pueblos. Todo eso nos interesa y con las santas misiones populares se ha revitalizado y se ha promovido todo ese tipo de trabajo.